Muy buenas amigos míos, un inmenso abrazo, una cálida brisa desde nuestra taller Aquí hacemos nuestros trabajos para nuestras aulas, para nuestras aves, comedores, bebedores, nuestros escritorios Ayer me llamó la atención esta sierra caladora y tiene un láser aquí para guiar la línea aquí No nos dificulta y también tenemos aquí una de guía para las finales que no nos hace dificultad y no nos daña nuestro cuchillo Trae un cuchillo, ahí trae una final de carrera y también dos carbones Este tiene un láser, si se nota aquí no es cierto, es un láser para guiar y trae un hexagonal para regular nuestra tabla El ángulo o de más adelante o más atrás, si pueden verla ahí, sujetador de cuchillo, miren aquí Este no necesita el hexagonal, si pueden ver, izquierda abrimos y metemoslo en su lugar Ya, ya quedé seguro, sí, ahí, sí quedé seguro amigos, no quedé seguro todavía Ya mismo va a quedar seguro, sí, ahorita, sí, ya, ahí sí quedé seguro Ahorita vamos a ponerle láser, trae dos carbones cuando daña Aquí tenemos una regulación de velocidad, aquí tenemos una segura de trabajo continuo Y ahorita vamos a cortar esta Y vamos que vamos a cortar así, por esa razón vamos a sujetar con nuestras entenayas o prensas Llamamos nosotros, ahí, ahí sí quedé sujetado y después yo voy a presentar el láser, si pueden ver ahí, con el láser yo sí puede Claro, toca conectar el cable, ahí sí facilita el trabajo Y podemos utilizar los cuchillos de metal, podemos utilizar los cuchillos de acero Podemos utilizar el material que nos vamos a cortar Es de ventaja de esas herramientas domésticos Y es de muy, sí Si pueden ver, aquí yo puedo aumentar la velocidad Voy a bajar un poquito Ahí sí, si pueden ver amigos, miran, ahorita el láser, sí, con el láser Con la ayuda del láser Láser funciona con dos pilas de triple A, triple A, como que nosotros utilizamos nuestros controles Entonces, esta pieza con ayuda de execcionar, si podemos utilizarla Abrimos ahorita esta Podemos utilizarla La final de carrera Ahorita vamos a hacerle una prueba de final de carrera Aquí nos corta la recta Es un poco ajustada Pero de algunas ocasiones Utilizando Ya está Va a quedar de esta Vamos a utilizarla Al lado derecho Así Si pueden ver Ahí sí, no necesitamos la láser Ahí sí, vamos a cortar esta distancia Y tenemos la láser Niveles Un ejemplo Un ejemplo Hagamos una prueba Aquí vamos a cortar la esta lado Vamos a suquetadores Los prensos Que llamamos nosotros Aquí Ese nos va a dificultar porque no va a tener lugar la nuestra caladora Por esa razón Vamos a utilizarla una sola porque después no va a canonear la nuestra caladora Porque dijimos que este espacio, vamos a ir, necesita muy grande Voy a ajustar un poquito más Cerramos, apagamos la láser Ahí 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 más o menos Va a irle recto nuestra corta Esa es muy buena para hacerle tiros o sacarle tiros Si pueden ver ahí, mira Aquí sí se anota, ¿no es cierto? Ahí Sí Ahora Esta prensa nos va a dificultar Aquí sí pueden ver Es de ambos lados, es del mismo medido ¿Cómo vamos a hacer ahorita? Esta Vamos a ponerle Lado que no estamos utilizando Si amigos míos Después yo siga la mi trabajo Así Si pueden ver Atrás también tenemos la para adaptador de un aspirador Que cuando trabajamos no sale Si pueden ver Ahí sí Sin utilizar Sin líneas O sin utilizar la láser Si podemos sacar las nuestras tiras de nuestra necesidad Para fácilmente Este es de amigos míos Por lo que aquí Explico bien Ojalá que quede claro Para después de trabajo Cada cosa Su lugar Ahorita Ahorita Que vamos a hacer Para facilitarla La guarda Vamos a sacarla Final de carrera Ahí O regleta Llaman algunas partes ¿Ves? Sacar los cuchillos Si pueden ver ahí Así de fácil Si pueden ver Ahí Para meter Nuestro cuchillo Si pueden ver Mira Aquí Automáticamente sale Ya Listo Para guardar Y Hay que asegurarnos que Láser está apagado Para guardar Que No se acaban las pilas Así es de amigos míos Es económico Ergonómico Tiene muchas funciones Para trabajo doméstico Más Que suficiente Amigos míos Es de Es un Caladora Cierra caladora De 300 RPM Y 500 410 voltios 65 milímetros De De espacios 6 centímetros y medio Puede cortar Pero Como es doméstico No vamos a pasar De Más de De 19 Casi dos Centímetros De 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 Cierra Circular Y Amoladora Angular Con Sus Sus Discos Seleccionados Aquí Ejemplo Para madera Esas Utilizamos Para Hasta Cuatro Centímetros Pero De Fuera De Eso Utilizamos La muestra De Cierra Circular Con Tamaño De Disco Si nos da La Estación Más o menos Tres pulgados Y media Ese Significo Por 2.5 Y 8 Centímetros De Si podemos Cortarla Con Circular Sean Felices ¿Por qué? Porque lo merecen